¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Lickie Money Podcast. En contacto con mi amigo Gabriel Guerrero. ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, muy bien Gabriel. Estamos aquí en las instalaciones de nuestros amigos de GC Performance para hablar acerca de nuestro limpiador de cuerpo de aceleración. Además de eso vamos a hacer una demostración para que ustedes vean cómo se utiliza y Gabriel nos va a hacer el favor de explicarnos y de aplicarlo también. Antes que nada, muchas gracias a nuestros amigos de GC Performance por la oportunidad de hacer esta colaboración. Y pues sí, el día de hoy vamos a platicar de nuestro limpiador de cuerpo de aceleración. Sabemos que es un tema muy importante cuando hacemos el servicio a nuestros autos, entonces vamos a platicar de los beneficios, los cuales principalmente es el tema de la rentabilidad, el tema de que no tiene solventes de una forma tan agresiva, por lo cual vamos a poder hacer una limpieza tanto exterior como interior, una descarbonización efectiva y también va a contar con un lubricante. ¿Y por qué un lubricante? Porque aquí, por ejemplo, aquí tenemos desmontado el pleno junto con el cuerpo de aceleración y el reel de inyección de una camioneta Audi Q5 2.0 y lo que podemos ver es que aunque hagamos nosotros una limpieza exterior-interior, también vamos a tener en el cuerpo de aceleración la mariposa, va a tener un movimiento, un mecanismo. Aunque son electrónicos, finalmente en la parte interior son mecánicos. Entonces, la ventaja que tenemos con el limpiador de cuerpo de aceleración de Liqui Moly es que vamos a dejar una protección, pero también vamos a poder lubricar dicho mecanismo. Una pregunta importante, Gabriel. ¿Tenemos que desmontar el cuerpo de aceleración para hacer la limpieza o se puede hacer directamente montado en el vehículo? No. En esta ocasión lo estamos haciendo meramente para que pueda ser más gráfico para todos nuestros amigos. Sin embargo, lo único que vamos a necesitar es tener acceso a la parte de aquí, donde va la manguera, de donde viene la inducción, turbo o normalmente aspirada, o no tiene ningún problema, y hacemos una limpieza tanto exterior como interior. Dado la oportunidad que nos otorgan nuestros amigos de GC Performance, el día de hoy lo vamos a poder hacer de una forma más íntegra. Excelente, pues comenzamos con la aplicación. Ok, lo primero que haremos será la limpieza exterior. Implicación completa. Para eliminar todo el exceso de suciedad que pudiéramos tener. Como les comentábamos, esta limpieza puede ser sin desmontar. Ahora, haríamos de esta forma toda la parte exterior de nuestro cuerpo de aceleración. Ok, entonces aquí realizamos completamente la limpieza exterior de todo nuestro cuerpo de aceleración y por supuesto de nuestro múltiple de admisión, incluido también nuestros rieles de inyectores. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en muchas ocasiones se llega a desprogramar. Esto depende del out. Si nuestro cuerpo de aceleración aún es de mecanismo de chicote, no tenemos ningún problema y podemos manipular la mariposa sin ningún riesgo. La ventaja que tenemos con el limpiador del Iquimoli es que va a llegar a todas estas partes y realizar una limpieza efectiva. Recuerden que todo esto se puede hacer sin necesidad de desmontarlo y sin manipular la parte interior de la mariposa. Como pueden observar, dejamos una capa de lubricidad que nos va a permitir solamente ingresar el aire correcto y con esto tener un muy buen ahorro de combustible. Muchas gracias a nuestros amigos de GS Performance por prestarnos sus instalaciones para hacer esta demostración de producto. Y gracias a Gabriel. No, Pedro. Muchas gracias a ustedes. También a GS Performance por la oportunidad de estar acá con ellos para realizar la demostración. No olviden comentarnos aquí abajo si tienen alguna duda, algo sobre algún otro producto. Si quieren que hagamos videos y más contenidos como este, apóyennos compartiendo y dando like a estas publicaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima.